Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y como bien se anuncia en la presentación de esta columna Mapas para la Vida, estamos en contacto hoy, excepcionalmente día miércoles, con la licenciada en psicología, Virginia Gawel. ¡Buen día, Virginia! ¡Buen día, Rosita! Así con una sonrisa. Pero notablemente estás aquí, te puedo asegurar, que como un ángel te encuentras aquí adentro del estudio. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Les cuento a nuestros escuchantes que el fin de semana pasado estuvimos de retiro y unos cuantos se acercaban y decían ¡Buen día, Rosita! Con toda una sonrisa. Así que están nuestros escuchantes por aquí y por allá. ¿Puedo saludarlos entonces? Por supuesto. Un gran saludo para los cientos de escuchantes que estaban en ese retiro el pasado fin de semana. ¡Buen día, Rosita! ¡Buen día, Rosita! ¡Buen día, Rosita! ¡Buen día, Rosita! Ya piden que vayas, así que bueno. El año que viene, vemos. ¡La próxima! ¡Aquí estamos! Ya estoy pensando, se me han puesto algunas ideas en esta cabecita para hacer juntas y visibilizarnos juntas. ¡Cómo no! Me encantará. Más todavía, en tantos años. ¡Qué bueno! Después de tanto tiempo, ¿no? Uno madura. ¡Cómo no! Claro que sí. ¡Bien! Y acá tenemos una escuchante que está expresando una madurez precoz para su edad. Así que tenemos una pregunta que es extensa, pero les pido a todos que escuchen con atención, porque ya acabamos, es una fruta como en racimo. Y de distintos fragmentos hay como para decir algo acerca de lo que ella ha estado observando. Yara de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Me sorprendió, te digo, ¿eh? Me sorprendió, ¿eh? Sí, sí. La muchacha. 22 años. 22 años. 22 años. Increíble. Yo creo que esto, no sé, quizás si me hubiera ocurrido, pero no lo sé, no lo puedo afirmar. Yara, entonces, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, esto bajo el título, La relación tormentosa con mi libertad, dice, quería pedirles que hablen sobre la reactancia psicológica. ¡Guau! La experiencia emocional que vivimos cuando vemos vulnerada nuestra libertad. A lo largo de mi vida, luché con un rebelde interno que me trajo muchos problemas, sobre todo con mis padres en mi adolescencia. Pero ahora, como adulta, sigo viendo que me autosaboteo solo para hacerle la contra al mundo. Eso me llena de adrenalina y motivación a corto plazo. Pero a la larga, mucha angustia e impotencia. No, perdón, angustia, impotencia y frustración. Intento tomarme un momento para reflexionar y ver mi postura defensiva y cerca cuando creo que me están reprimiendo o haciendo daño. Pero, para mi decepción, la mayoría de las veces es mi imaginación y soy yo la que me estoy abusando a mí misma. Creo que eso es lo más duro de asimilar, lo más destructivo de mí. ¿Cómo puedo ir disolviendo de a poco esta relación tormentosa con mi libertad? Es la pregunta. ¿Cómo puedo ir disolviendo de a poco esta relación tormentosa con mi libertad? Las quiero, dice Yara de la Ciudad de Buenos Aires. Si yo tuviese que poner, si esto fuese un examen y el examen estuviese simplemente, tuviese como prueba, formulá bien una pregunta, yo te pongo un 10, Yara. Porque la verdad es que da para ir subrayando, inclusive, pequeñas cosas. ¿Cómo puedo ir disolviendo de a poco? Ya está diciendo dos cosas. No está hablando de luchar con lo que le pasa, sino de ir disolviéndolo, lo cual es un gesto amable, Yara. Hay otra parte tuya que está activa y que se da cuenta de la necesidad de gentileza para con vos. No es cómo destruir, cómo luchar, cómo erradicar, es disolver. Y además, conciencia de proceso. ¿Cómo puedo ir disolviendo de a poco esta relación tormentosa con mi libertad? Y acá hay otra, en el final, donde está el signo de pregunta puesto, lo que no pide ver cómo disolver de a poco es su relación tormentosa con los padres. O con el jefe, o con, no sé, las personas en quienes ella, se da cuenta que deposita el contrario con el que ejercer su reactancia. Sino que se da cuenta de que la relación tormentosa es con su propia libertad. O sea que acá tenemos, qué sé yo, 10 palabras. En 10 palabras formulaste algo que rara vez alguien puede formular a los 22 años. Así que, bueno, no sé cuánto te inflará el ego esto, pero estamos hablando con una persona que tiene un nivel de evolución notable. Porque esto no es erudición o que lo diste mucho. Hay una inteligencia emocional también para plantear la pregunta. Esa pregunta final contiene, ya vemos, tantos, tantos vericuetos y todos válidos. Así que yo elegí ponerle como título mi relación tormentosa con mi libertad. Porque creo que muchas personas no saben que es eso lo que les pasa. Y que muchas personas que ya son mucho más adultas tienen que lidiar con esto afuera. En otras personas muy adultas o sobre todo con adolescentes o adultos jóvenes o niños. Entonces, esto no es nada más que para quien no sabe que tiene una relación tormentosa con su elección por sí mismo, por ser autónomo. sino para quien se encuentra lidiando con personas que tienen esta reactancia. ¿Qué sería la reactancia? Aunque la describe Yara, me gustaría definir primero el término. Ojalá pueda en palabras sencillas. Básicamente sería como una tendencia psicológica a rechazar normas, reglas y sobre todo indicaciones provenientes de los demás. Porque se siente que me están limitando mi libertad personal. Eso puede ser real y puede inclusive ser real en la vida de un individuo o de un colectivo. Entonces, cuando alguien oprime la libertad de un colectivo, puede que haya una revolución. O puede que haya manifestaciones, pedidos de leyes. O sea, reaccionar legítimamente contra la coartación de libertades. A veces las libertades están tan normalizadas, como hemos hablado sobre las libertades de las mujeres, que bueno, han ido cobrando relevancia. Y la libertad de estudiar, por ejemplo, en algún tiempo era explícita. Luego se fue volviendo tácita. Y en algún momento la mujer dijo, yo también tengo derecho a aprender. Entonces, ahí hubo una reacción. Pero la reactancia a veces se da ante algo que no existe. O sea que es un modo de ser o un modo de estar a medida que se está evolucionando. De ser es la persona que antes se le llamaba contrera. O sea que no sé de qué se trata, pero me opongo. Es como que afirma su identidad diciendo, eso no va a andar, o eso está mal por tal cosa. O sea que se aferra a su opinión. Y no importa que se le demuestre que su opinión está equivocada, porque vivencia que él es su opinión. Entonces, si admite que su opinión es errada, es errada además de cerrada, está teniendo que admitir que su propia persona no vale nada. Entonces, yo no soy mis opiniones. Si yo sé que no soy mis opiniones, puedo ser flexible y puedo cambiar y puedo decir, la verdad, qué equivocada que estaba cuando decía esto hace 10 años o el domingo pasado. Me di cuenta de eso. Ese es un buen truco, Yara. Cuando uno se da cuenta de que estuvo llevando la contra per se, una manera de ir cambiando ese rasgo, esta reactancia, es admitirla frente a los demás. Es muy difícil porque, bueno, vulnera nuestro ego. Y a la vez nos engrandece como persona poder decir, estaba equivocada. O me doy cuenta, mami, que me vuelvo insoportable porque estoy reaccionando para autoafirmarme. Pero todavía no puedo hacer otra cosa. Porque Yara está muy bueno que te definas como adulta. Ahora, dice, como adulta, sigo viendo que me autosaboteo solo para hacerle la contra al mundo. Bien. Tu adultez se viene de que te estás dando cuenta. Muchas personas de tu edad de mayores no se dan cuenta. Sin embargo, la adultez debiera de venir más o menos a los 29 años, que es cuando el cerebro como órgano biológico es una fruta madura. O sea que estás yendo hacia la madurez. Pero en ese yendo hacia la madurez estás todavía en proceso de, hasta biológicamente. Y lo que necesitamos saber es que, Yara, estás haciendo esto como individuo, pero también como parte de un colectivo de tu edad que está afirmándose para ser, para ser. O sea que me afirmo llevándola contra. Y todo papá de niños púbeles y adolescentes, adultos jóvenes o adolescentes grandes, hoy no se sabe muy bien dónde determina el límite de la adolescencia, según el autor. A los 30, a los 35, a los 25. Yo prefiero fijar ese límite, si querés, biológico. Los 29 como una edad, 29-30 de maduración biológica. Imaginemos, por favor, les pido a todos y a Yara en particular, una rueda que gira como el reloj de izquierda a derecha, donde el punto de abajo, o sea, las seis, indicaría el inicio de la vida hacia la izquierda. Entonces, cuando llegamos a las 9 sería la niñez. De las 9 a las 12 sería la adolescencia. Y luego, lo que dure sería la integración de la adultez y si tenemos una vida completa que pudo desarrollarse, volvemos al punto de partida. Y es interesante, el punto de partida se vuelve punto de partida. O sea, partimos hacia otra dimensión. Partimos primero hacia esta dimensión y luego es punto de partida porque partimos, como hoy se dice, ¿no? En el primer cuarto, cuando nacemos y vamos sintiéndonos pertenecer a una familia, a una comunidad, a un nosotros, tratamos de ser parte de ellos. O sea que, en general, un niño tiene poquitas decisiones y va adaptándose en esas decisiones como para gustar y caerle bien, sobre todo a aquellos que lo tienen que criar. Aunque sea peleando, aunque sea rebelde, pero básicamente trata de acomodarse porque en su fuero interno sabe que si no, no sobreviviría. Y en la pubertad empiezan a aparecer hormonas que piden autonomía. Y para los padres y madres, ese es un tiempo muy difícil que va a ser muy largo y que va a indicar ya no la supervivencia del niño, sino si pueden sobrevivir los padres a ese hijo adolescente en el caso de que no sea un chiquito sobreadaptado, que tampoco es buena noticia, y que sea como te toca encarnar a vos, el que dice que no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no sé de qué se trata, pero me pongo, no quiero, voy a decir que sí, pero voy a volver más tarde, o voy a pelear mañana, o voy a decir que no me gusta esta comida, pero siempre te gustó, sí, pero ahora no me gusta. Entonces, ¿sabés que hay un estudio, Rosita, a lo mejor lo he mencionado hace poco porque me he impactado, pero cabe aquí, y después te pido tu ayuda. Se hace un estudio de niños pequeños para ver un niño con auriculares puestos y aparatos para medir su cerebro, un estudio no cruento, por supuesto, un niño de 3, de 5, de 10, hasta llegar a la pubertad. Se le van pasando voces humanas entremezcladas, un murmullo de gente, y en ese murmullo de pronto se suma con igual volumen la voz de la mamá, y el cerebro muestra reconocimiento, o sea que entre muchísimas voces, una más que la de su mamá, se distingue. Está capacitado el cerebro para reconocer esa voz, y por ende, seguirla, porque esa voz me va a decir a mí por dónde sobrevivir. Parate, agárralo vos, se come esto, no, eso no, no metas el dedo allí. O sea, esa voz, particularmente por especies, suele ser más de la mamá, se distingue sobre otras. Y cuando empieza la pubertad, se hace el mismo experimento, se agrega esa voz, y la voz ya no es reconocida. Es una voz más, perdió autoridad. Y si hay una propensión personal a autoafirmar la identidad, como parece que es con Yara, y creo que Yara estás también, además de oponerte, seguramente afirmando una identidad autónoma. Autónomo significa, auto es lo que me hago a mí, y nomo es ley. Una persona autónoma decreta su propia ley. Yo decido comer esto. Yo no como carne, por ejemplo. Yo me voy a poner una media de cada color. Yo voy a elegir eso, y además le voy a dar un sentido. Hoy en día es el sentido, y de paso hago activismo. Además de ser un sentido inteligente de los recursos que uno tiene, porque siempre una media se pierde en un agujero negro del infinito, representa el amor más que aceptación a las diferencias. Por ejemplo, en las personas con discapacidad, la integración de minorías. Entonces, me pongo una media de cada color, y lo que quiero decir socialmente es eso. Me revelo contra la discriminación. Sería eso. Me revelo contra la discriminación. Entonces, autónomo es, yo decreto mi propia ley. Solo que uno va siendo autónomo a medida que puede tener esa elección. Por ejemplo, que se autosustenta económicamente, que puede comprar su comida y elegir qué comer. No obstante, hay niños que deciden yo carne no voy a comer. Hay cada vez más niños que no quieren comer animales matados, no muertos, matados. Y esto es muy común hoy en día. Y los papás van viendo que a lo mejor se puede, el pediatra dicen, puede tener una vida sana adaptando esa manera de nutrirse. Entonces, esto, ir volviéndose autónomo en esa adolescencia va marcando una lucha contra las voces de autoridad. Esa es la reactancia psicológica. La reactancia es, en resumidas cuentas, una reacción emocional ante imposiciones y en la definición sean imposiciones reales o aparentes. Acá está asumiendo, Yara, que algunas son aparentes porque a mí me parecieron que eran imposiciones, pero la verdad no me están imponiendo eso. No me están imponiendo arbitrariamente algo. Entonces, dejá los platos lavados porque después viene tu hermano y la cocina merece que esté tan limpia como cuando vos comiste. No, voy a dejar que me importa a mi hermano que lave. Esa es la adrenalina, me opongo, lo que describe Yara. Pero si revisa su condición y su actitud, después dice la verdad que tiene razón, no me están oprimiendo. Están cuidando la libertad de todos y a él le van a decir lo mismo si yo llego más tarde. Dejá los platos limpios porque tu hermana se merece la cocina limpia como la encontraste vos. Entonces, ¿por qué me puse así? ¿Por qué le grité así a mamá? Bueno, la revisión lleva a la disolución poco a poco de esta manera que es lo que vos preguntás. La auto-observación que es lo que ya estás haciendo. Entonces, la auto-observación, uno, dos, la declaración de perdón que te contesté así. Tenés razón. Rosita. Te digo que, como, o sea, reitero, mi sorpresa, ¿no?, de cómo esta joven puede discernir acerca de esta actitud rebelde, si se quiere, frente a todos, pero asumiendo que en realidad es un autosabotaje emocional. Entonces, bueno, entre tantas preguntas que pueden surgir, tengo dos. ¿Qué pasa cuando se toma una decisión unilateral que involucra a dos personas y una de ellas manifiesta detesto que me impongan algo? Eso por un lado. Sin preguntarse, por ejemplo, si a lo mejor esa decisión unilateral sería favorable, ¿no? O sea, el resultado de tomar esa decisión. Y por otro lado, ¿cuál es la diferencia entre ser dócil y ser sumiso? Es muy interesante. Las dos son muy interesantes. En relación a lo primero, aunque la medida sea correcta, sobre todo si es entre adultos, debiera haber consenso, consulta. O sea, que ponele, en una pareja no es compré un viaje a las montañas. Primero hablemos de a dónde queremos ir juntos de vacaciones. O sea, está bien, estaba de oferta, es hermoso el lugar, pero hubiera preferido que lo habláramos. O invité a tu amiga preferida a comer esta noche. No, loco, pregúntame, porque la verdad que es mi amiga preferida pero yo no tengo ganas esta noche de recibir visitas. Por ejemplo, ¿no? O sea que me gustaría resaltar desde tu pregunta, se me fue la mente a esto que no quisiera olvidar. No toda persona tiene esta actitud que describe Yara. No toda persona tiene la disposición a plantarse en contra de. De hecho, la palabra rebelión, belión viene de velum, que sería guerra, bélico. Entonces, rebelión, alguien rebelde, me sale un rebelde, es que va a lo belicoso, que va al choque. Y uno ve a medida que madura maneras de afirmarse en lo propio sin necesariamente ir al choque. Es decir que yo cuando leí lo que Yara dijo en su texto pensé ¿qué carácter, esta manera de ser, este temperamento y el carácter que vos le das vas dando a tu temperamento? Tal vez te he expuesto para algo, tal vez lo tenés para algo y es un algo grande, un algo importante para tu comunidad. Por ejemplo, yo leo esto y digo esta chica si no es activista sobre algo lo va a hacer en algún momento. ¿Qué es un activista? Alguien que se va a rebelar contra normas consensuadas socialmente que son aberrantes, negativas y a veces el modo de rebelarse tiene una sagacidad inusitada. Por ejemplo, ayer pensaba en una modelo cuyo nombre que me disculpen no lo recuerdo ahora, es una modelo africana, posiblemente en Senegal, africana, en cuya cultura a las chicas cuando empieza la pubertad se le hace una ablación del clítoris para que no gocen. Entonces, un modelo en un rol que parece trivial y superficial llegó a ser una modelo top, top, mundialmente reconocida y desde su lugar de modelo denuncia la condición a la que son sometidas las mujeres de su cultura. Entonces, ahí tenemos a una rebelde sagaz que fue mansita pero astuta yendo hacia algo donde va a tener visibilidad lo que yo quiero decir. Alguien podría utilizar su capacidad de ser rebelde como Yara para en algún momento hacer una revolución en el ámbito de su incumbencia. En lo personal con en lo poquito que he podido hacer activismo en psicología era sembrar una psicología que era muy distinta de la que yo estudié en la universidad y cuando yo daba un examen trataba de sacar buena nota por rebelión porque esto que me están enseñando es antiguo es cadunco y no sirve y no se tiene que enseñar esto así que me voy a sacar buena nota y me voy a recibir lo antes posible y algún día voy a enseñar otra cosa. Entonces ese ha sido usa una palabra muy interesante Yara mi motivación motivación es significa motor lo que te mueve dice eso me llena de adrenalina y motivación a corto plazo pero a la larga mucha angustia impotencia y frustración tal vez Yara lo que parte de tu tarea sea en la convivencia ver cuando vos estás proyectando perdón proyectando sí porque cuando decís esa es mi imaginación que el otro usted me esté queriendo someter ahí estás proyectando que te quiera someter de ahí viene sumisión Rosita sumiso es el que se deja someter dócil es el que se deja moldear y sabio es el que se deja moldear hasta que esta parte no me dejo masajear pero ahí no ese músculo no me lo masaje es porque me duele o eso es hueso no me lo toques entonces maleable sí dócil sí pero sumiso no sumiso no entonces el desarrollo sería el de la docilidad el de la sabiduría para reconocer el error la flexibilidad eso es lo que va a tener para desarrollar y creo que ya está desarrollando Yara eso disuelve la reacción automática la reacción automática que no quiere para sí esta reactancia psicológica que Yara no quiere para sí es muy importante señalar para mí esto reaccionar y ser lo contrario para oponerme no es libertad no es libertad la reacción nunca es libertad este me opongo a que sea entonces mis padres son quieren que sea abogada porque ellos son escribanos los dos estoy pensando en una paciente de hace 3.000 años los dos padres escribanos los dos nacidos del mismo día querían que ella fuera abogada y claro se oponía a eso y su modo de oponer se fue no asumir su adultez seguir dependiendo económicamente de ellos no voy a trabajar en el estudio ni en ninguna otra cosa se volvió algo así como una hippie pero sin autosustento no es que se fue a cultivar una huerta orgánica y vivió de la lechuga que cultivaba no siguió siendo niña y eso no es libertad a la vista está su trabajo ya tenía la edad más grande que Yara 27 años entonces mi trabajo fue ir sacándola de esa oposición estéril para que pudiese ir conquistando su libertad ella quería estudiar arte y ellos no querían que estudiara arte entonces bueno oponete de un modo inteligente trabaja en la escribanía y pagate tu universidad la tuya si no encontrás otro trabajo pero si no buscate otro trabajo se sagaz se sagaz para ser libre en tu destino no en la oposición del otro oponerse per se es lo contrario de la libertad porque dependo de aquello a lo cual me opongo tengo identidad porque me opongo ante eso meramente por eso y eso no sirve para nada sirve para darse cuenta de que no sirve en todo caso que es lo que le está pasando a Yara eso no me sirve Rosita me siento muy identificada con Yara ajá mira vos interesante si si muy 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 identificada interesante porque vos acabas de decir algo muy importante que aquel que decide independizarse o como decirlo ser autónomo necesita tener las herramientas suficientes y saber cómo utilizarlas para poder salir adelante sin depender digamos de sus progenitores por ejemplo o no sé de sus doctores o el jefe o quien fuera no viene el caso exactamente pero darte a elegir qué pensás hacer de ahora en más y uno decidir bueno yo pienso seguir con mi mi convicción quiero hacer tal cosa y me hago cargo me comprometo y me hago cargo de mi compromiso y creo que eso es muy importante porque no no podés decir me libero de ustedes pero sigan manteniéndome no ahí estaría por algo se habla de autónomos hasta en la jubilación por lo menos en Argentina se tributa la caja de autónomos o sea un autónomo es el que dicta su propia ley y creo que no hay gozo más grande en esta vida que vivir bajo la propia ley en lo personal el trabajo autónomo a mí me sienta muy bien he tenido 16 trabajos literalmente antes de ser psicóloga y soy buena empleada también de jefe inteligente soy buena empleada pero poder decidir qué es lo que yo hago cómo lo hago cuánto esfuerzo le pongo es precioso decidir sobre la propia vida eso tiene requisitos a veces por ejemplo disciplina para generar recursos aunque sea algo que a uno no le guste una parte de su propio trabajo o todo su propio trabajo pero no hay autonomía si no hay autonomía económica entonces en un chico que cree que tiene libertad porque se 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 pinta los labios de verde en vez de de rojo ¿ves que rebelde que soy? ya sé que no te gusta pero mira me hice el tatuaje en la cara me lo hice ¿y qué? ¿y qué? yo soy así y eso bueno está bien en la pubertad qué sé yo ya se verá pero vas a ser autónomo y decidir sobre tu vida en cualquier edad cuando puedas autoadministrar tu vida la generación de recursos económicos es casi siempre una condición salvo no sé una mamá que está criando un niño o dos niños o tres niños y no puedes generar recursos económicos es como si los generara por supuesto y todos tenemos derecho a expresar nuestra libertad pero es muy interesante cuando supongamos que en vez de tener 22 años Yara tuviese 50 qué sé yo y en vez de ser sus padres se rebelara contra su marido o su esposa entonces se revela porque ella quiere comer tal cosa y el otro quiere comer a tal hora o tal otra cosa él quiere ver tal cosa en la tele y ella quiere comer tal otra sin embargo en todas las demás actitudes es sumisa y dependiente entonces se revela en lo chiquito se pone contrario en lo chiquito hay modos inclusive que se llaman pasivo-agresivo un pasivo-agresivo o una pasiva-agresiva es cuando no hace lo que debería hacer entonces lo que debería lo que convendría que hiciera entonces se demora supongamos en ese modelo se demora en el hacer la comida entonces llega él que supuestamente es el que provee y en vez de decir la verdad cocina a veces vos y a veces yo porque yo ahora voy a trabajar más horas por ejemplo yo preciso tener más independencia económica entonces empieza a poder hacerlo sin no sé llegar tardes que es otra manera un clásico del pasivo-agresivo perder cosas en vez de ganar pierde cosas en vez de ayudarse a sí mismo a llegar puntual para tomar el avión llega tarde entonces son modos de autosaboteo o de saboteo del otro de generar malestar pero no es una rebelión franca la rebelión franca es la autonomía y desde autonomía es donde se crean los mejores vínculos esto puede ser en la amistad por ejemplo hay gente que queda en situación de sumisión frente a un amigo alfa digamos a una amiga alfa que es la que va adelante entonces la sumisión es un modo poco inteligente de ser rebelde me gustaría acá redondear mi parte y luego pedirte que cierres por favor que redondees este mecanismo del que estamos hablando la reactancia psicológica los manipuladores colectivos lo usan por ejemplo para direccionar nuestro voto generan un demonio del otro lado entonces nosotros somos buenos aquellos son los malos voten a nosotros aquellos son los malos aquellos son los malos nos hicieron esto nos hicieron lo otro nos hicieron los demás allá se distorsiona estadísticas lo que haga falta para que se rebele contra los malos y vote a nosotros que somos buenos esto pasa con las religiones con todo y esa manipulación lo que produce es que el que tiene ese impulso rebelde que describe Yara y reflexivamente si buscamos información en estudios sobre este mecanismo reactancia psicológica lo que nos va a decir es que nos lleva a un comportamiento irreflexivo y en vez de por ejemplo y es un ejemplo y bueno nuestro país pronto va a dar votaciones en vez de ponernos a mirar qué propone cada partido qué gestión ambiental qué derechos sobre acerca de la mujer de las minorías qué manejos económicos quiero ver antes de votar yo voy a mirar no nos manejamos por la publicidad y derrapamos por un facilismo entonces en vez de pensar nos manipulan por esa en ese mecanismo que es muy básico entonces en ese sentido habría falta que nos tomemos un respiro y nos fijemos qué propone cada plataforma en cualquier país cuando uno va a votar a men de que puede ser falso lo que esté diciendo respecto a lo que luego haga pero eso la manipulación está muy cerca de quien tiene esta reacción porque es una reacción tan mecánica como ser sumiso y peligrosa así que yo te auguro Yara y te agradezco tu pregunta y tu modo de plantearlo que te vas a convertir en una mujer libre autónoma y que va a ser de mucha utilidad para tu comunidad y dentro de unos años si yo estoy acá contánoslo Rosita ¿redondeás vos? Y a lo mejor Yara puede llegar a la presidencia dentro de unos años ¿por qué no? Me gustaría aún así me gustaría la verdad que sí con esa autodeterminación y que se haga cargo pero eso es una cosa maravillosa totalmente acá me dejó pensando una frase de José Martí que dice el primer deber de un hombre es pensar por sí mismo por supuesto que hablamos esto no no tiene género esto puede ser hombre o mujer pensar por sí mismo pensar por sí mismo y casi son muy pocas las personas que tienen pensamiento propio y para eso hay que autoobservarse y ver cómo de la boca de uno salen cosas que nada las pensó otro y me las inoculó me las inoculó así que por eso es muy importante lo último que dijiste que nos dejamos llevar por la propaganda por ejemplo y no es así uno debe investigar primero exactamente cada tanto me gusta decir y con eso redondeo en Argentina se ha liberado la posibilidad de que las publicidades de cualquier hora tengan una tras otra promoción de medicamentos de automedicación para tu sistema digestivo para poder dormir para no tener nervios para que no te caiga mal no sé qué cosa eso debiera estar prohibido como en otros tiempos lo que lo que se está haciendo de esa manera es darnos la aparente libertad de que estamos eligiendo y a veces lo que hay detrás de esa libertad sentite bien comete otro es simplemente el bolsillo inmenso e insaciable de los grandes laboratorios que paran muy bien esa publicidad entonces nada no se la prohíbe entonces cuidado cuidado con las ideas que no son nuestras y defendemos y damos la vida por ellas o si o sea yo voy a hacer una acotación al respecto por favor no está mal digamos publicitar un producto porque vivimos en un en un mundo de consumismo y el aparato se mueve digamos el aparato productivo se mueve de esta manera ¿no es cierto? promocionando por supuesto ciertos productos pero uno tiene la libertad de elegir qué es lo que quiere para sí sí hace falta reflexionar claro que sí así es Virginia gracias Rosita gracias Yara y nuestros escuchantes de siempre que esta semana todavía no pude entrar a YouTube nos pueden encontrar por Spotify también y siempre en las redes estamos en Instagram con mi nombre y gracias Mario Luegauel por la edición de sonido mi hermano adorado y Dante Rodríguez Ragazzini que es quien hace la subida final a Spotify y a YouTube y todo lo demás bien gracias Virginia a vos por este discernimiento de hoy que fue realmente fantástico gracias Yara y a todos los escuchantes les decimos que si quieren hacer algún planteo está abierta la línea más 54 9 23 23 52 64 97 hasta pronto hasta la próxima hasta la próxima que tengas una muy buena semana Virginia Gawel con nosotros compartiendo como siempre esta columna que nos lleva a reflexionar por supuesto de todas las actitudes que tenemos los seres humanos gracias a Yara gracias a todos nuestros escuchantes y les digo por ahora y solo por hoy que hemos llegado al final de esta columna Mapas para la Vida